¡Ey maestro! ¡Echa escena del volo! ¡Seguro! ¡A la orden! ¡Música maestra! ¡Eso es solo! ¡Porque ya te suena lo robo! ¡Ja! 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 ¡Apartate gato seco! Y dice... Llego tarde a la gran vía ¿Dónde está mi negra? Me la tienen bien timada Bailando la gasolina Se fue a pedir un trago Me la jaló para afuera Se viene a reclamar ¡Qué problema! ¡Qué problema! Estoy solo Porque ya se fue Con otro volo Estoy solo Y yo me quedé Con el corazón roto Y solo Y volo Y solo Y yo me quedé Bailando la gasolina Y solo Y solo Y me quedé Con el corazón roto Y me quedé Con el corazón roto Y me quedé Con el corazón roto Y me quedé Yo me quedé Y yo me quedé Y me quedé Aparece la chota, el muchacho anda en frances, al bote fue a parar, ¡qué problema! ¡Qué problema! ¡Ah! Estoy solo porque ella se fue con otro bolo, estoy solo y yo me quedé con el corazón roto Y solo, y volo, y solo ando Y solo, y solo ando